Durante los últimos días, los costarricenses hemos sido testigos de la agitación social que existe en las calles. Por esta razón, la Universidad de Costa Rica emitió un comunicado al presidente de la República, don Carlos Alvarado, donde ofreció su infraestructura, logística y el recurso profesional científico y humanístico de la UCR para ayudar con el proceso de diálogo nacional. Lo que le propusimos al señor presidente fue que la Universidad de Costa Rica, por un lado, pone a disposición la capacidad instalada institucional para este proceso de diálogo. Y cuando hablo de capacidad instalada institucional, me refiero desde infraestructura, desde apoyo logístico, hasta lo más importante, que es el recurso humano formado en las distintas áreas del conocimiento que tiene la institución. Una vez haya respuesta del Poder Ejecutivo, el doctor Araya comunicó que trabajarían en la conformación de un equipo. En caso de que sea aceptado, tomaremos entonces las decisiones y conformaremos los equipos de trabajo a partir de las necesidades que nos manifiesta el Poder Ejecutivo. Pero en este momento yo quiero que quede muy claro que lo que hicimos fue un ofrecimiento al señor presidente de la República. En su manifiesto, la rectoría hizo énfasis en la estricta e inmediata necesidad de que el Poder Ejecutivo abra un proceso de diálogo amplio y transparente. El rector de la universidad añadió que el sector estudiantil aportaría mucho. Por diálogo amplio, entendemos justamente un diálogo en el que participen la mayor cantidad posible de sectores de la sociedad. Evidentemente, las y los estudiantes universitarios son un sector de la sociedad costarricense que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Desde el sector estudiantil, conscientes de la situación nacional y de la crisis que enfrentamos, hemos exigido al gobierno de Costa Rica la construcción de una política económica basada en el diálogo con distintos sectores sociales y populares del país. En ese sentido, nuestras voces, nuestras necesidades y nuestras propuestas también deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Exigimos una verdadera justicia tributaria en la cual se combata la corrupción, la alusión y la evasión fiscal, que cada persona pague según sus posibilidades y sus condiciones. Los rectores de las universidades estatales, la Presidencia de la República y los ministros de Hacienda y de Planificación ya tuvieron un contacto cercano el pasado miércoles 7 de octubre. En él, don Carlos Alvarado planteó a los rectores el apoyo para construir una propuesta que permita alcanzar una solución económica balanceada desde la academia. Hemos recibido la mejor de las respuestas de los señores rectores de las universidades públicas quienes han ofrecido aportar el conocimiento, la investigación y las formas de diálogo que las universidades han venido desarrollando para fortalecer ese esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.